Don Miguelo, Don Miguelo, Miguel Ángel Valerio, Don Miguelo, hizo una publicación, una publicación donde el artista de los popis, como dicen, el merenguero de los popis, Manny, creo que es Manny Peralta, Manny Cruz, perdón, pido disculpas, Manny Cruz, Don Miguelo explicaba que me imagino, voy a leer de aquí, ya salen a buscar presos a Manny, porque si él hace publicaciones de niños, así como le pasó a él, entonces debe estar preso y sometido a la justicia, póngamela por favor la publicación, para que la gente me entienda, miren, ahora mi pregunta y mi análisis va así, se ha dirigido a esto, Don Miguelo tiene razón en lo que dijo, bueno, paso a explicar, déjame darme mi punto, Jorge Luis, tú después da el tuyo, Don Miguelo, por favor, yo dije que, ok, no le dije la canción, Don Miguelo, cuando fue sometido a la justicia, yo entrevisté a un abogado, amigo mío, mi hermano licenciado ya en la antigua, y él decía, que cuando tú haces una publicación de un contenido de niños, en la justicia vale mucho lo que se llama la intención, la intención de cómo tú lo publicas, con el interés o la intención de cómo tú lo publicas, la justicia se mide mucho por la intención, las leyes y el código procesal penal, y los jueces, los abogados siempre te dicen, todo depende de la intención en que tú publicas las cosas, cuando Don Miguelo publicó, cuando Don Miguelo fue apresado, no había una justificación del apresamiento, porque Don Miguelo nunca publicó ese tipo de contenido, donde los niños están bailando un baile, con la intención, la intención de que fuera pornografía infantil, o lacerara la dignidad de esa persona, porque si un ejemplo, tú dices y sometes a Don Miguelo, y los sentencias, a que por subir niñas, sobrinas de él, en una playa, está en contra de la ley, entonces nosotros no podemos subir nuestros hijos, si estamos en un playa, en un río y eso, porque tú tienes la libertad de hacerlo, todo va a depender si tú lo subes con la intención de que sea un morbo, entonces, ¿por qué explico esto? Porque lo que pasó con Don Miguelo nunca debió pasar, jurídicamente hablando, nunca debió pasar, lo poco que sé de conocimiento derecho, entonces, en el caso de Manny, yo creo que Miguelo lo hizo, porque él sabía que cuando se sentó con el ministerio público, el ministerio público, en reiteradas ocasiones, le dijo, no, porque no es que esté desnudo, o algo por el estilo, el problema está, es que es una persona menor, y tú tenías que tener consentimiento para poder subirlo, ni los padres tienen consentimiento, si vamos por ese lado. A Don Miguelo saber eso, entonces dice, pues el mismo error que yo cometí, lo cometió Manny, no importa, no importa, para que entiendan, que la canción de Don Miguelo sea más fuerte que la de Manny, no importa, que la niña que esté cambiada de dominicana, y la de Don Miguelo esté diferente a la de Manny, no, porque Don Miguelo se está basando en lo que el ministerio público utilizó, en decir, que subió un contenido de una menor, no importa si es bueno o es malo, una menor, para que se entienda, pues no seamos brutos, porque un grupo de personas comienzan a decir, mira, Manny, la canción de Manny, es poética, es más limpia que la tuya, esas niñas se ven muy bonitas, no importa, porque la justificación jurídica que le utilizó el ministerio público en el momento de apresamiento fue, no puedes subir contenidos de niños, de menores, no importa si está en bikini, o con un flow de ropa de dominguera, no importa, no importa, y Manny lo borró, y ustedes quedaron en la fe a toditos, por apoyadores, pues tienes razón, porque yo que estuve ahí, en el palacio, ahí, ahí, sabía que Olga Dinat, y ese grupo de ministerio público, decían, y alegaban, que Don Miguelo no puede, no puede subir un contenido, ni siquiera los padres, ni los padres pueden subir, para que me estén entendiendo, sea o no sea, ¿por qué? porque esa era la justificación jurídica, porque si tú te agarrabas por lo que decía que era sexualmente, ahí venía lo que se llamaba la intención, y si Don Miguelo se agarraba de la intención, iba a ganar el caso, entonces lo que le dijeron, no, es que tú no puedes subir contenido de niños, bailando, no importa, si la música es buena o mala, no importa, no puedes subir contenido de niños, aunque los padres, te den autorización, ¿me están entendiendo? ¿por qué Don Miguelo entiende eso? por favor, no me pongan a niña a bailar, entonces, para que entiendan, para que entiendan, y no se llenen de ignorancia, porque ustedes, cuando agarran los urbanos, ustedes son lo más bruto, nada más para atacar a los urbanos, se hacen lo loco, no, lo que le estoy explicando, para que ustedes entiendan el comentario de Don Miguelo, es que el ministerio público le dice, tú no puedes subir contenidos de niños, Manny no podía subir contenido de niños, pero Manny no está mal, ni Don Miguelo estaba mal, era la justicia, la justicia de la manera que se utilizó, Manny podía subir esos videos de los niños, bailando su canción, Don Miguelo también podía subir lo mismo, porque los dos no estaban incumpliendo, porque todo va dependiendo, la intención del individuo, que comete el hecho, eso jurídicamente, el que abogado lo entiende, claro, no somos, no seamos tan tontos, ustedes creen que la justicia es, ay fulano, o sea en los videos, y la vaina que suben de niña, de todos los días, tú irás a todo el mundo preso, para que entiendan, por eso Don Miguelo, hizo ese comentario, y usted, como quiere decir, que la música de Manny limpia, la de Don Miguelo no, se agarró por ahí, no, no tiene nada que ver, con los casos, lo que él le está haciendo una comparación, es que si tú me solicitas a mí, por subir contenido, la ley no dice, no, porque la canción de la niña dice, chapa, y la otra no dice chapa, no, la ley no dice eso, la ley no te permite, sin autorización, no puede permitir, recibir niños, sin autorización de él, ni de Don Miguelo, ni de su padre, eso es lo que el ministerio público alegaba, y la ley, te dice que si tú subiste, yo subo a mi hija, yo puedo subir a mi hija, es mi hija, si yo la subí a mi niña, nosotros en, en un resort o algo, si yo no la subí, con la intención morbosa, o la intención sexual, no estoy cometiendo el delito, me están entendiendo, porque a veces, como que se hacen como los brutos, y vi un grupito de periodistas, preparados, que se fueron por otro lado, ¿por qué? porque hay que defender a Manny, porque Manny está haciendo música buena y limpia, que lo apoyamos, y todo, y lo creemos, y lo adoramos, y todo, pero no, no desvirtúen las cosas, y para que entiendan bien, a qué Don Miguelo se refiere, ¿entendieron? no estoy defendiendo a Miguelo, ni porque soy de Macorí, ni porque, este programa es urbano, ni nada de eso, yo estoy diciendo, porque antes de venir para acá, comencé a leer, y a escucharlo, en el momento del caso de Don Miguelo, y entendí el por qué, el comentario de Don Miguelo, que Manny, muy bien por Manny, borrar ese video, ¿por qué? porque, lo borró, ¿por qué hizo bien? porque, si tú entiendes, que la ley te, le exigió a uno o a otro, tiene que exigirme, la ley es para todos, pero para que entiendan, a ver, ¿qué hora es? ¿qué hora es? para que entiendan, vean que entiendan, el carro mío, es una porquería, y está todo destruido, escúchame, es un carro, corríjalo, 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 entonces, yo lo empujo, ¿verdad? y el carro corre, siendo una carcacha, ¿verdad? Jorge Luis, no, 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 escúchame, esa es, una carcacha mi carro, entonces, cuando lo empujo, yo estoy empujando un carro, que tiene una carcacha, ¿verdad? Jorge Luis, tiene un carro, nuevecito, y también lo está empujando, independientemente, el carro, sea una carcacha, y el otro sea nuevo, es la misma función, a eso, es la manera que se, quiere dar, explicar Don Miguel, verlo, ya, se me jode, ya, se me jode, venga, 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 y nos vemos mañana, 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 Gracias por ver el video.